Holy shit, parate ahí, parate ahí, tenemos que huir cabrón, corre, corre, está explotando todo, huyan, 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 oh demonios, oh demonios, siento la muerte cerca muchachos ¡Turbo Fuston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fuston, yo soy Chad, continuamos esta historia de Liberated, muchachos, avanzamos muy bien, casi, casi justo nos quedamos en el episodio pasado, donde ahí Gordon anduvo de hacker, anduvo haciendo cositas locochonas, y ya llegamos hasta este lugar que se ve bastante feíto, otro disco duro nomás, ya tenemos un chingo, vamos a empezar a hacer colecciones, pero ser, o sea, se dan cuenta que es demasiados discos duros para guardar esta noticita ahí toda pedorra, no lo sabremos muchachos, a lo mejor se refiere ahí a una USB, una memoria ahí, flash, ¿no? ¿Quién sabe? Pero pues aquí hay un buen de cosas, muchachos, aquí hay un buen de cosas, y Gordon lo sabe, muchachos, aquí el problema es que si me dejo caer o que tranza, porque Gordon será muy extremo, pero ya está grande, muchachos, a ver, vamos a ver, vamos a ver, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, pensé que me estaba llegando a mi muerte, afortunadamente estábamos aquí nada más, un chapuzoncillo, eh, chapuzoncillo, que, uy wey, pues está lleno esta madre de agua, o sea, vamos para abajo, perfecto, nada más que Gordon ya no tiene los pulmones de cuando era un chaval, muchachos, ya no tiene esa misma potencia, ya no tiene ese mismo, esa mismo aguante vaya, así que vamos a dar nada más aquí un, una checadita, ya vimos que de este lado no hay mucho, así que vamos a ver de este, a ver si podemos llegar a un lado más profundo o algo así, mira, ahí se ve como que una entrada, muchachos, vamos a ver si es cierto, sí, se los dije, se los dije, nada, Gordon, nada, échale, 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 papi, si no te me ahogas, papá, ahí está, perfecto, escaleras, muy bien, muy bien, muchachos, vamos bien, Gordon, se está sacando un 10, muchachos, pero aquí voy con una cautela, pero impecable, muchachos, porque se ha puesto bien loco esta onda, vámonos, que cayó, que hay, oh, subió el nivel del agua, ah, mira, para alcanzar esa escalerita, perfecto, ay, Gordon, no te me ahogues, cabrón, corre, Gordon, corre, corre, se me está acabando el aire, ay, güey, yo pensé, muchachos, que ya estábamos hablando de mi fin, es que empezó a subir muy rápido el agua y una de esas nos ahogaba, vengale, dale, Gordon, písale, porque nos ahogamos, cabrón, vámonos, eso, eso, papi, chingadame, esas lecciones de natación en la escuela, nunca se van a olvidar, demonios, nunca, era medalla de oro ese pinche en las, en las olimpiadas escolares, seguramente Gordon ahí sacaba medallas, pero hasta por el trasero traía todas ahí, vete, Gordon, vámonos tranquilos, vámonos tranquilos, ya estás grande y un susto, cabrón, aquí nos dejan un paro cardíaco, pues, es que aguado, lo siento, lo siento, tengo aquí mis sedantes, unos sedantes bien efectos, nada, nada, papi, ay, güey, nada más escuché el suspiro y fue como de nanay, nananay, chao, chao, ponte donde yo te pueda ver, ponte donde yo te pueda ver, cabrón, si no, cómo chingad nos vamos a asesinar tú y yo si estamos debajo uno del otro, mira nada más cómo se le vuelve loco, mira, chao, 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 a ver, vamos a meternos otra vez, a ver si de pura pinche, ah, cabrón, ya me está iluminando todo, ¿cómo es posible? está atravesando todo, mira, mira, me tiene bien en la mira el cabrón, a ver, vamos a ver, yo creo que vamos a tener que bajar y hacer la chula, muchachos, ¿cuál es la chula? ¡Esta! ¡Uah! ¡Ay, no seas mamón! ¡Uy, pinche Gordon estás, cabrón! Se puso en medio de los dos güeyes y les disparó puros tiros genitales, muchachos, ya saben que esos son especialidad de la casa, eh, oh, shit, aguado que ya salió el fueguito, ¡Uta madre, fuego! ¡Y esta vaquita! ¡Eee! ¡Uy, güey! Por poquito, muchachos, por poquito, está saliendo el vapor, está saliendo el vaporcito, mira nada más cómo esquivo todo, fuego, vapor, todo, ¡Apérate ya, quítate, cabrón! ¡Vámonos, vámonos, 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 si no nos queman las pestañas! ¡Perfecto, Gordon! ¡Perfecto, muchacho! ¡Vámonos, podemos subir ahí! ¡Oh, sí! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No me das! ¡No me das! ¡Yo sí te doy! ¡Yo sí te disparo! ¡Oh, de genitalia! ¡Bum, bum, bum! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Eso! ¡Woo-boo! Oye, ese pinche Gordon andaba, pero, magistral, el hijo de su... ¡Ah! ¡Shit, shit! ¡Pero son! ¡Huejas, son! ¡Son de nosotros, cabrón! ¡Oh, shit! Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir de parte de mis propias armas, chingao. Mira, ese cabrón está revolcándose por mis sedantes. ¿Qué me dijiste, perro? ¡Dead! ¿Quién crees que es el que está muerto ahorita, muchacho? ¡Vierte, pero aquí me... me... madrearon, pero con ganas! No sé si siquiera tengo que ir del otro lado. A ver, vamos a ver, vamos a ver qué tal si estoy perdiéndome de algo. ¡Ah, ah, shit! ¡Ah! ¡Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi! Con dolor puedo darme cuenta que la calabacía de muchachos... ¡Oh, qué asco, muchachos! ¡Me desmadraron! ¿Vieron cómo me desmadraron? Me hicieron pedacitos, muchachos. Como carnita picada de Gordon, ¿eh? Vamos a hacer esto, a ver si puedo sobrevivir de nuevo a estas madres, porque... Estuvo muy asqueroso, ¿eh? Muy asqueroso. ¡No seas mamón! Ahora llegó ese güey de... ¿Quién te invitó, cabrón? ¿Quién chingas te invitó, muchachos? ¡Bum! ¡Bum! Eso. A tú. ¡Bum, shakalaka! ¡Bum, shakalaka! Ahora... Yo creo que no me tengo que acercar tanto a ese lado, ¿no? A ver... ¡Wop! Y luego cégame, cégame, cabrón. Venga, ustedes solitas, porquerías. Vertebra, vertebra. Esquivando, esquivando las balas, esquivando las balas. ¡Eso! Nada, papi. ¡Ah, chingada, mal! ¡Pero es que no se mueren! Hace rato las maté como un pinche experto. Un genio ahí de los... De este desmadre. Y ahora resulta que no les doy. ¡Chingao! A ver, aguanta, aguanta. Cargamos. Ok. Salta. Ven aquí. Me pongo. Y me quito. Sí, sí, sí. Así ya tengo ventaja. ¡Ah, shit! Me dio, me dio, me dio, me dio. Vámonos, vámonos. ¡Ah, shit! Maldita sea. Aquí no pueden dar. ¿Qué? ¿La chingamos? ¡Uh! Hace rato las agarré en la pendeja. ¿O qué carajos? Hace rato yo pensé que teníamos todo aquí. ¡Chingao! ¡Demonios! Chao, chao. Bájate de ahí. A ver, vamos a ver. ¡Uh! Relájate, Gordy. Gordy Gordon. Perfecto. Gordy Gordon. Aquí estás, papi. Vamos a hacer esto. Y nos largamos. ¡Chinga su madre! ¡Pérate, güey! ¡Es que no te trabes, cabrón! ¡Oh! ¡Uy, güey! Aquí ya los puedo atender más fácil. ¡Uy, cabrón! Ahí está, ahí está. Es que de repente como que me resultaron muy diamantium estas madres, ¿no? Eso, ya se fue un aldemonio. Ya tenemos ventaja, muchachos. Estas las hackearon esos güeyes, ¿verdad? Porque estas son de la polis. ¿Cómo consiguieron eso, muchachos? ¿Cómo consiguieron estas cochinadas? Y estas son exclusivas de la polis. ¡Hijos de su madre! Hace rato lo había hecho divino. Nada más que fue esa madre. De repente se volvió loco y Gordon se fue a que se muriera, muchachos. A que lo troceara. Trocitos de Gordon. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Aguanta! ¡Uf! Deja recuperar un poquito. ¡Ah! La vertical. ¡Oh! Venga, 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 venga. Vámonos. Ahí está, ahí está. Perfecto. Es lo que tenía que evitar. Hace rato. Destruirme asquerosamente. Y mira nada más, mira nada más. ¡Uy, qué loco estuvo esta, eh! Sin si deberla ni temerla. Vámonos. No me importa, ya nada más escucho. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? Obstaculizaron este ferrocarril. Algo se han de ver robado los cabrones. No son ningunos santos, güey. Vértebra, vértebra. Mejor voy viendo mis espaldas, cabrón. Porque si no... ¡Uf! A ver, aguanta. ¡Ya estamos hackeando! ¡Mientos, entra le gordo en hackear el sistema! ¡Oh, ya encontró que ellos son los Anonimux! Una plaga que se acerca en la oscuridad y propaga vuestra enfermedad. La muerte los encontrará. ¿Ya vieron que esos son malos, cabrones? Vértebra. No, gordoncillo. Apretaste el botón incorrecto, chingao. ¡Gas! ¡Es gas! ¡Demones todos afuera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Shit, shit, shit, gordoncillo! ¿Qué acabas de hacer, papi? ¡No! No te des, escapatoria. Se purificará la tierra de gente de su calaña. Aquí acaba su pestilencia. Les digo que ya son malandros, chingao. Engañaron al pobre de barrio hace rato. ¡Tómala! Ahora, ¿qué pasará después? Escuela primaria de Santa Marta. ¡Uh! Nos van a mostrar la historia. ¡Ah, no quiero ver! ¿Qué tal si pasa algo feo? Niña, sigue estudiando, por favor. Y no vayas a la escuela mañana. A ver. Maestra. La maestra dice ahí, lección y tema. ¡No! ¡Pum! ¡Shakalakaná! ¡No debiste ir, niña, a la escuela! ¡Demonios! Una explosión horrible. Una explosión en el colegio de Santa Marta. Están llegando los primeros informes, pero los servicios de emergencia han confirmado que hay víctimas en todo el recinto, incluyendo varios niños. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntame. Lo llevo diciendo todo este tiempo. Bob, el terrorismo es la lacra de nuestra era. No sé tú, pero a mí no me importaría sacrificar unas cuantas libertades si con ello conseguimos que nuestros hijos puedan crecer en un mundo seguro. ¡Ah! Entonces ese fue... Ese fue el pretexto. Así, liberar al mundo del terrorismo para espiar a todo el mundo. Chet tiene toda la razón. ¿Cómo van a protegernos las autoridades si no tienen la capacidad de combatir esto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Acaso? ¡Tony Stark lo dice! A ver, vamos a ver. ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! ¿Cómo no? Ministro Jeffrey Stroud. Recuerden estas palabras, damas y caballeros. Daremos casa a esos monstruos. Es hora de que dejemos a un lado nuestras pequeñas disputas. ¡Hora de que construyamos un futuro seguro y próspero para todos! Así son todos los políticos, muchachos. Seguramente esa explosión la ocasionaron en ellos. Yo estoy mil por ciento seguro. A mí no me engañas, papi. A mí no me engañas. A ver, ahora quién nos toca. ¡Mira, está Stan Lee! El mismísimo Stan Lee. ¿Dónde está Harry? Ha llamado y ha dicho que ha llegado. Que llegará tarde. ¿Que le ha surgido un improvisto con Mary y con los niños? Ya sabes cómo es. Ese Harry nunca cambiará. El jefe está a punto de echarnos una bronca del 15 y ese va a ser... ¿Qué? Y él se va a hacer los recados. ¡Qué pedo! No entiendo qué chingas hablan. ¡Aquí está! ¿Ya llegó el muchacho? ¿Qué pasó, mi buen amigo? Siento haberlos hecho esperar, muchachos. El ministro les recibirá ahora. ¡Demonios! Esto se está poniendo intenso. Yo creo que les van a plantear toda esta onda, ¿no? De la red social, la expiación, ¿no? Supongo, supongo. Erte, entren, caballeros, por favor. Siéntense. Vayamos al grano. Si no les importa. Tenemos que cortar de raíz este asunto del terrorismo. Los he llamado para pedirles que creen un equipo de acción directa con el único objetivo de acabar con la disidencia y del descontento en todas sus formas. Ustedes son los mejores entre los mejores, la élite de nuestra nación, los medios de comunicación les adoran y se han ganado la confianza de la gente y también la mía, muchachos, la mía. Es por eso que sé que puedo contar con su discreción en este asunto. Caballeros, ¿qué creen que nos hace falta en esta batalla? Se los diré. Información, muchachos, información. Los datos están ahí. Cada banco, cada red social, cada centro de seguridad y cada compañía de seguros de este país tiene un tesoro escondido. Información. Ay, cabrón. Lo único que tenemos que hacer es unirla. Si queremos ir por delante de esos terroristas, tendremos que saber más de ello. Que ellos. No me cabe duda que habrá resistencia, pero los ciudadanos obedientes no tendrán nada que temer. ¿Algún día escribirán discursos sobre el trabajo que están a punto de realizar, caballeros? ¿Se que echenle ganas? ¡Echenle ganas! Quiero supervisar la creación de la base de datos policial más sofisticada del mundo y espero sea capaz de predecir los crímenes antes que sucedan. ¡Wow! Ese güey quiere meterse a la vida de todos y cuando esos güeyes piensen apenas que quieren hacer algo malo, digan, ¡Eh, eh, eh, eh! Chavo, ¿qué estás a punto de hacer? No lo puedes hacer. Te voy a dar en tu mano. ¿No? Supongo que esa es la idea, muchachos. Esa es la idea. Es lo que estaban batallando los primeros, muchachos. Ahorita ya vieron que este güey no es una perita en dulce este güey. Trae sus cosas. De hecho, la idea les ha entusiasmado, ya que así podrán entender mejor a sus clientes. Toda, e insisto, toda información es importante. Quiero saber dónde, dónde cagan las moscas en Florida si eso contribuye a preservar la seguridad de este país. No sé cómo rayos nos servirá esa información. Bueno, a menos que las moscas estén tramando algo, ¿verdad? Pero bueno, si alguien compra el billete de autobús o coge un taxi, deberíamos saber a dónde va, qué está haciendo y si es o no legal. Vértebra, les digo, eso ya está muy enfermo, muchachos. No deben de tener ninguna, ninguna, este, sabiduría acerca de lo que chingados vamos a hacer, que les vale madre, ¿no? ¿Ya vieron? Aparte se escucha como pervertidón ese cabrón, ¿ya vieron? Hijo de su madre. Hay que recompensar a los buenos ciudadanos sin neutralizar a los malos. La tragedia de Santa Marta no se puede volver a repetir. Caballeros, nosotros somos los responsables de la muerte de esos niños. Nosotros somos los que tienen que cargar con esta tragedia, pero juntos podemos expiar nuestros pecados. Tenemos que consagrar nuestra vida a asegurarnos de que el futuro de nuestra nación sea seguro y prospero. ¿Cómo tienen toda la pinche lengua esos cabrones, carajo? Y uno ahí nada más haciéndose, güey. Chica de madre. ¿Qué demonios acaba de pasar aquí? Mira, extravolta ese güey. Parece que nos han ascendido, chavitos, chavales. ¿Cómo vas a poner en marcha esto? Una cosa es vigilancia de masas y otra básicamente espionaje, ¿no? ¡Demonios! Este es nuestro trabajo, Chang. Nos unimos al cuerpo para salvaguardar la seguridad de la gente. No va a pasar nada por tener toda esa información al alcance de la mano. No hay problema mientras no se enteren los demás, ¿no? ¡Uy! Se está poniendo loco. ¿A poco tú eres Gordon, muchacho? El que yo decía que es Stanley. ¿Tú eres Gordon? Bueno, pensaré que sí. ¿Pero dónde ponemos límites? Estamos hablando de saber todo sobre la vida de la gente. Pues, ni Vex. Así es, Gordon. ¿Se te ocurre algo mejor, Chang? Si al menos siempre estaremos un paso por delante. ¡No! Ahí estás mal, Gordon. Chingada madre. Yo confiaba en ti, carajo. Yo fui tú, demonios. Me puse en tu piel, en tu cerebro. Y la verdad es que ya era hora. Estoy harto de que los criminales se nos adelanten. Piénsalo. Ya no tendríamos que soltar a esos hijos de P por no tener pruebas suficientes para incriminarlos. ¡Demonios! ¿En serio? ¿Ven bien todo esto? ¡Demonios! Ya oíste al ministro. La gente honesta no tiene nada que temer. Aún así, en defensa de esos güeyes, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decirles que no, güey? Si es el maldito este... Este alcalde te va a dar en la madre. El ministro, digo, una madre así. Bueno, supongo que me estoy haciendo viejo para esta mierda. Puede que vaya siendo hora de que me jubile. Pues sí, mejor, mi chavo. No te ensucies las manos junto con Gordon. Gordon por eso siente culpa. El cabrón siente culpa. Por favor, a mí no me engañas. Sé que sin esta placa no eres nadie, perrino. ¿Y qué harías si te jubilas, Shank? ¿Irías a pescar o trabajar en la tienda de tu hijo? De tal manera que lo vamos a saber, güey. ¿Qué no ves que estamos espiando en todos lados? Quien sabe. Puede ser. Ustedes, qué chingados. Les vale madre, básicamente. ¡Bum! Y ahora regresando a este lugar. ¡Demonios atraparon a Gordon! Todo eso se le vino a la mente cuando se desmayó el cabrón. Este cerdo debería de verse quedarlo en casa. Ya regresó Gordon. ¿Qué pasó, Gordoncillo? ¡Oh, oh! Vértebra. ¡Gordon! ¡Gordon! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ay, se lo apreté! Ese Gordon está cabrón, muchachos. Es muy cabrón para tan poca porquería. ¡Demonios! ¡Capitán, sigue ahí! ¡Simón! ¡Simón! ¡Gordon reportándose! ¡Gordon reportándose! Regresé de la muerte, muchachos. Perfecto. Es lo que voy a intentar, chavo. Es lo que intento. Voy tranquilo, sin detenerme, porque a un amigo voy a ver. Sáquese, papi. Ya no tengo ganas de andar negociando con ustedes, perros. Yo voy con todo. Y no me quito. Si me pegan, me voy a desquitar. Muy fuerte. Soy Gordon. Acabo de sobrevivir a la muerte. ¡Ah, caray! Hasta pinches rimoco. ¡Vámonos, Gordon! Oh, por Dios. Tuve que haber revisado si no había alguien antes. Pero ya estoy muy adelantado en el viaje, muchachos. Ya estoy muy clavado hasta los tobillos en la calabaza. Así es que... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pélate, pélate, pélate. Miren lo que pasamos hace rato nadando por abajo. Pero... ¡Córrele, córrele, córrele, mi amigo! ¡Córrele! Porque esto no va a estar fácil. No va a estar fácil. Venga, Gordon. Perfecto, mi amigo. Perfecto, Gordoncillo. Esa fuerza para abajo. Oh, siento que se va a romper. Quítate de ahí, quítate de ahí. ¿Otra vez? ¡Ay, Diosito santo! Yo creo que mejor tiro unas balitas de advertencia. Por si acaso. ¡Vámonos, Gordon! ¡Yeme! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ahí sonó algo. Ese Gordon está cañón, muchachos. Yo sé que Gordon vendió toda la seguridad del mundo. Pero es que ahorita... ¡Oh, wey! Se está salvando, pero chingón de todo, ¿eh? ¿Qué pasó, chavo? ¿Por qué te me distraes? Pudiste haber muerto. Digo, digo... Este, pudiste haber seguido vivo. ¡Oh! Todas sus rodillas hechas calabaza. ¡Oh, por Dios! Las... Digo, las de Gordon. ¿Qué no vieron cómo cayó? ¡Uy! ¡Uy, hijo de su madre! ¿Quién está caminando, cabrón? ¿Quién está caminando? ¿Arriba estás caminando? ¿O soy yo? Perfecto. Sí, sí, lo vi, muchachos. Lo vi. Se escuchaba todo el pinche este... Los walkie-talkies. Ahí se volvió a su compañero muerto y dijo... ¡Ay, ya valió madre! A veces le gusta caerse y tomar siestas muy cabronas. ¡Pum! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ey! ¿Dónde vas, perrín? ¿Dónde vas? ¡Sal de ahí! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Me dio, me dio! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Aja la baraja! ¡Me viste, puercomán! ¡Me viste! ¡Allá voy, allá voy! ¡Wow! ¡Oh, shit! ¡Perfecto! ¡Perfecto, papi! ¡Perfecto! ¡A este gordo anda enrachado, muchachos! ¡Anda enrachado, gordon! Tengo que bajar a fuerza. ¡Eso! ¡Ya estoy dominando esa técnica de las romperrodillas de gordon! ¿Cómo que? Es que se hacen calabaza, muchachos. ¡Asómate, mi amigo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Ando gastando más balas de lo necesario! ¡Pero, muchachos! ¡Esto lo vale! ¡Esto lo vale! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ríndete! ¡En este momento! ¡Y todo saldrá bien! ¡Soy la policía! ¡Soy Gordon! ¡Gordon! ¡Gordon! ¿Cómo se llamará Gordon Johnson? ¿No? ¡Órale, cabrón! ¡Órale! ¡Un pinche abrazo del oso, chinga! ¿Cómo no? ¡Vertebra! ¡Verte, papete! Te estoy tirando ahí. Tenemos que bajar tranquilamente por aquí. Después para acá. ¡No, no, papete! ¡Ah! ¡Puedo bajar! ¡Eso, Gordon! ¡Oh! ¡Malditas, eh! Ya para su edad, muchachos. Madrazos como esos. Te pueden dejar. Paralítico. Vámonos, vámonos, quedito. Vámonos, quedito. ¡Eso! Ahí vamos. ¿Qué pedo? ¡Oh, shit! ¡Huye! ¡Huye! ¡Corre, cabrón! ¡Corre, que viene algo atrás de mí! O no sé si venga atrás de mí. Sí, creo que sí. No, ¿sabes qué? Viene explotando todo, güey. ¡Holy shit! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Tenemos que huir, cabrón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está explotando todo! ¡Huyan! 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 ¡Ya sobreviví una vez! ¡Sí, ya lo sé, lo sé, cabrón! ¿Ya se calmó el pedo o puedo seguir? ¡Oh, shit! ¡No! ¡No se ha calmado nada! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Muere! ¡Muere tú también! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Oh, shit! ¡Cómo que mueve el culo, maldito! ¡Si estoy en pinches peligro de muerte, cabrón! ¡Y tú todavía aquí te pones mamón! ¿Qué es nada más tú haciendo, chavo? ¡No, no! ¡Estamos a punto de morir, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esos güeyes quieren morir valiendo madre la vida! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡Guardón! ¡Capitán! ¡Sigue ahí! ¡Capitán! ¡Si me escucha, capitán! ¡Demonios! Creo que ya me quedé sordo, muchachos. ¡Señor! ¿Está vivo? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ahí estoy, estoy! ¡Sí! ¡Sigo en una pieza todavía! ¡Oh! ¡Nos preocupó! ¡Oh, y por eso me insultaban mientras estaba tratando de salvar mi vida! ¡Puercos del malo! ¡Nos hemos llevado unos cuantos cabrones por delante! ¡Veamos si luego dicen algo al respecto! ¡O sea, los logramos hacer ese pedo! ¡Wow! ¡Hemos llegado al final del tomo 2, muchachos! ¡Oh, mi Dios! ¡Mira cómo dejamos ese desmadre! ¡Uh! ¡Ahí va Gordoncillo ahí todo solito ahí! ¡Jijiji! ¡Qué malos! ¡Nadie lo estaba esperando! ¡Y aquí terminamos, muchachos! ¡El tomo 2! ¡Mira nada más! ¡Todo está el tomo 3! ¡Que se ve más sangriento todavía! ¡Logramos hacer el tomo 2 con Gordon como protagonista! ¡Así que, muchachos! ¡Aquí llega este video, muchachos! ¡Solamente aquí terminamos el tomo 2! ¡Después continuamos con esto que se ve prometedor! ¡Así que sí llegaron hasta este punto! ¡Consideren suscribirse y darle un gran like a este video! ¡Si algo a lo más mínimo les gustó! ¡Yo regresaré mañana con otro video! ¡Y en unos días continuamos la historia de Liberated con el tomo 3! ¡Así que, muchachos! ¡Yo soy Chad! ¡Cuídense mucho! ¡Gracias por ver! ¡Esperen el próximo video! ¡Y nosotros nos vemos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!